No, no, creo que eso se ha modificado, el compromiso de la universidad es con todos, con todos los estamentos y ya hubo otras... Conducción universitaria, ha habido algunos casos a nivel facultad de la primera vez. Bueno, bienvenido sea. En ese contexto, Juan Manuel, ustedes están trabajando en algunos aspectos que nos resultan muy interesantes, indicadores respecto de la composición del estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, en realidad es un proyecto de investigación de la universidad, que es un cúmulo de datos y comprometerlos para que cada vez pueda llegar más gente a la universidad. Y en ese sentido, uno de los indicadores que es... ...el 2023 de los 2.900 estudiantes que tiene la Facultad de Ciencias Económicas, el 70% es una generación. Significa que en su familia es el primero que está desarrollando una carrera universitaria. ¿Es un número para avergonzarse? ¿Para preocuparse? Yo creo que es para comprometerse. Es un número que nos demuestra que no podemos hacer otra cosa que no es comprometernos para... Bueno, ese indicador, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, se puede... ...es un número que nos demuestra que no podemos hacer otra cosa que no es comprometernos para... Esta es una opción. Y la otra es decir, bueno, ¿no sería impedable que a esta altura de las circunstancias... ...de 8 militares... ...que fueran de segunda gestión? Sí, por supuesto que el deseo es que hubiera mucho más y que hubiera empezado antes... ...pero hay que hacerlo, si no se... ...es este indicador que... ...nosotros no necesitamos la Facultad de Ciencias Económicas, que tiene la modalidad de distancia... ...ese es un ejemplo de comprometerse. Y si lo desagregamos en distancia, solo cuando los alumnos del 2023 de distancia... ...se va al 78% los que son primera generación. Entonces, esto de todas las herramientas concretas a la sociedad... ...y para los colegios que no llegan a morir... ...vamos a armar pasantías que ya están formalizadas con temas muy simples... ...que salen de los propios alumnos para después llevar al conjunto de esos chicos... ...a participar de una pasantía en el ámbito de la universidad, en el aula con el docente. Hay que ir a buscar a los estudiantes. Hay que ir a buscar a los chicos, llevarlos al ámbito para que conozcan... ...estuvimos en un colegio, un ejemplo, estuvimos en un colegio de Río, cuarto, público... ...en el primer semestre, y de todo el aula de quinto año... ...un solo alumno expresó que tenía intenciones de llegar a la universidad. Un solo alumno. ¿Y los otros por qué? Porque no lo piensan, no lo plantean. No están sus planes. No están sus planes. Nos parece increíble, hay muchos chicos que no conocen la universidad. Estamos hablando de colegios de Río, cuarto. Entonces, uno tiene que ser consciente de que tenemos que hacer mucho más por esos chicos. Y la facultad tiene que ser, como digo, una facultad abierta a resolver los problemas de la sociedad... ...en su conjunto. Y si los chicos no llegan, hay que ir a buscarlos. Y con proyectos simples, pero efectivos. ¿Ustedes no creen que no lleguen por una cuestión económica? Porque tendrían el acceso de los recursos, que es una cuestión cultural... ...que no sienten la necesidad de ser universitarios. Es multicausal. Tiene que ver con la familia, tiene que ver con... ...con la necesidad de ser universitarios. Repito, me parece que es multicausal. Pero eso no significa que no se pueda avanzar, que no se pueda ir despejando esas causas... ...y atacando todos esos problemas para que aumentemos la posibilidad. Bueno, sorprende el número. De 3.000, casi 3.000 estudiantes presenciales y no presenciales, el 70%... Es primera generación. Es primera generación. O sea, todos sus padres nunca fueron a la universidad. Ni siquiera uno de ellos. Nada. Ni siquiera uno de ellos. Nada. Y si solo se mide a los presenciales, ese número aumenta casi al 80%. En distancia. En distancia. En distancia al 80%. En presencial solo baja al 65%. Al 65%. Sí. Bueno, números que sorprenden. Sí, tal cual. Por eso, a pesar de que uno en la facultad trabaja, por supuesto, por los estudiantes... ...y trata todos los días de mejorar a la facultad... ...y que sea lo más moderna posible, se modificaron los planes de estudio... ...ningún plan de estudio tiene más de 3 años. Son todas cosas que en la facultad se tienen que hacer. Pero me parece que debemos abrir y mirar estos sectores que cada vez nos necesitan más. Juan Manuel, gracias por venir. Muy amable. No, al contrario. Y por favor, cuéntenos de la evolución de esa situación. Gracias por invitarnos, porque obviamente esto es la posibilidad también de llegar a mucha gente... ...hacer conocer que la universidad los está esperando... ...y son herramientas que tenemos nosotros desde la universidad para llegar a más cantidad de gente... ...llegar a la región. El Secretario General de la Facultad de Ciencias Económicas nos visitó hoy en Económicas. Te lo cuentan en las que son monederos, billeteras y las inversiones. Gracias por venir, Juan Manuel Martero. Gracias, Giselle, muy gracias a todos.